Y ahora está con nosotros también Rafael Mojica, él nos acompaña del Instituto de Innovación. Un gusto estar con usted, platíqueme cómo le ha parecido sobre todo pues esta edición número 6 de Stajano Fermés. Hola pues un gusto estar aquí con ustedes, muy contentos de visitarlos. Pues cada año es un nuevo desafío, ustedes saben que en cosas de tecnología siempre hay una novedad, a veces hasta cada semana, cada semana escuchamos, vemos que tal compañía presentó algo, que tal empresa anunció algo. Y lo importante de esta feria es cómo Guanajuato aprovecha todos estos avances tecnológicos para impulsar su industria, para atender también los problemas o los desafíos que tenemos en nuestra sociedad, en el medio ambiente, cómo hacemos que la tecnología sea accesible para los comerciantes, para las pequeñas empresas. Entonces la feria creo que es una gran oportunidad para ver los avances tecnológicos y también en Guanajuato cómo los aprovechamos a nuestro favor. Justamente para que la gente también tenga un poco más de contexto, platíquenos, ¿qué realizan en el Instituto de la Innovación? Sí, en el Instituto de Innovación lo que hacemos es principalmente fomentar un Guanajuato digital e impulsar el ecosistema de Guanajuato. ¿Qué referimos con ecosistema? Todo lo que tiene que ver con emprendimiento, innovación, es poder que la gente que tiene una idea, pues a poderla acompañar para que la pueda desarrollar. Esa es la parte del ecosistema. Y todo lo de Guanajuato digital, ¿qué tiene que ver con una mejor relación entre el gobierno y la ciudadanía, aprovechando la tecnología? ¿Qué tiene que ver con cómo las empresas se digitalizan? Toda esta parte es lo que nos toca como Instituto de Innovación impulsar. ¿Por qué es tan importante abrir esta brecha entre el Guanajuato digital? Ya lo hemos visto, sobre todo en este sexenio pasado, el tema de la mentefactura. ¿Por qué es tan importante evolucionar junto con esto? Sí, es importante que en estos momentos, digamos, los ecosistemas avanzan por etapas, como un proyecto. Entonces, en esta etapa, en este nuevo comienzo en el cual estamos, es importante cómo el ecosistema atiende los retos de Guanajuato. Cómo las personas que están interesadas en la tecnología, las personas que están interesadas en fortalecer sus empresas, pues cómo se aprovechan del ecosistema. Entonces, digamos, en este nuevo comienzo, la innovación tiene esta impronta. Es decir, a ver, las personas, tú sabes que luego la tecnología, la gente le puede tener miedo, ¿no? Este, oye, yo no me animo ni a prender la computadora, no lo voy a descomponer. Oye, yo no me animo a bajarte a la aplicación porque a lo mejor me puede pasar algo, ¿no? Entonces, es romper esas barreras, cerrar brechas, ofrecer información pertinente para que la gente sepa qué recursos tiene para poder mejorar su negocio o poder montar un emprendimiento. Ahorita, justamente, que toca ese tema, ¿cómo acercamos a la tecnología a la gente, sobre todo los adultos, que a lo mejor no están tan familiarizados, ¿no? Digo, las nuevas generaciones prácticamente nacieron ya con la tecnología. ¿Cómo se acerca la tecnología a la gente adulta? Sí, nosotros somos de la idea que todos estamos abiertos a aprender, ¿no? O sea, todas las edades están abiertas para aprender, para iniciar un nuevo proyecto. O sea, lo importante es tener la apertura. Tener la actitud, ¿no? Tener la actitud para aprender. Entonces, nosotros diseñamos, este, desde las primeras etapas de conversación. A ver, vamos a hablar de tal tecnología con adultos mayores, ¿no? O vamos a diseñar tal, este, con distintos municipios del estado. Por ejemplo, tenemos ahí un proyecto con adultos mayores. Entonces, a ver, vamos a descargar aplicaciones en celulares, ¿no? Entonces, con ellos a veces es desde descargar, que ellos vayan aprendiendo. Oye, quiero... Paso, paso. Quiero hablarle a mi primo, que está en Estados Unidos, ¿cómo le hago? Con el WhatsApp, ¿no? Ah, quiero mandarle una foto a mis nietos, ¿cómo le hago? Entonces, hay cosas de tecnología que son de... Pues, adecuadas el camino para aprenderlas, dependiendo de la edad, ¿no? Ok. Dentro de este Instituto de la Innovación y en este cambio de gobierno, ¿cuál es el objetivo principal? Sí, es uno... Pues, como bien lo anuncia la gobernadora, es el gobierno de la gente. Entonces, queremos que el centro sea las personas y cómo la tecnología ayuda a las personas a desarrollarse, ¿no? Es decir, que la tecnología no sea brecha, sino que la tecnología le ayuda a las personas a desarrollarse. Por ejemplo, si unas chicas de Guanajuato, unas mujeres que están estudiando la secundaria, saben que estudiar ciencia y tecnología es una opción de vida, y en un futuro pueden hacer una empresa de tecnología, que eso sea uno de los caminos que podemos abrirles y a todas las personas de Guanajuato. Muy bien. Pues, ¿qué le parece? Se invita también a nuestro auditorio a que se dan una vuelta dentro de esta Jano Fermese. Es el segundo día de actividades, pero todavía tenemos mucho más. Sí, claro. Los invitamos aquí a visitarnos a la feria. El día de hoy estaremos en algunos paneles hablando de inteligencia artificial, del uso de la tecnología para mejorar la sociedad. El día de mañana se presentarán los emprendedores para hablar de algunos de sus proyectos frente al público, en Startup Pitch. Entonces, pues, también para que vean lo que se está haciendo en Guanajuato. Muchísimas gracias. No, pues, muchas gracias a ustedes y muy contentos de estar. Vamos a continuar con mucho más aquí en Noticieros Expresa TV.